África, el tercer continente más grande del mundo, hogar de una gran diversidad de especies en todo su territorio. Sus planicies dejan ver la inmensidad de organismos que conviven entre sí en una cadena donde hasta el más pequeño cumple un papel muy importante. En estas planicies habita un animal extraordinario, reconocido mundialmente por sus capacidades inigualables. Un animal que puede ser reconocido por el siguiente sonido. No, no es ningún ave ni tampoco un rodeador chillando. Se trata nada más y nada menos que el guepardo. El guepardo se ha encontrado en 44 países de África y Asia. Sin embargo, su distribución actual se restringe a sabanas del continente africano, especialmente en el sur y el este, con mayores poblaciones en países como Namibia, Sudáfrica, Zimbabue y Botswana y pequeños territorios de Oriente Medio, ya que en el resto de territorios se ha extinto en épocas recientes. Los guepardos son conocidos como depredadores que prefieren las planicies abiertas, ya que necesitan buena visibilidad para hacer efectivo su método de caza. Planicies como las del continente africano o como las de Oriente Medio en Irán. El guepardo, conocido por ser el animal terrestre más rápido del mundo, es un animal muy ligero, llegando a pesar en edad adulta 40 kg en machos y 35 en hembras. Puede tener una longitud de 110 a 150 cm. Posee una cabeza pequeña y aerodinámica, patas largas y delgadas y una larga cola que le sirve para proporcionar estabilidad. Todas estas características son de gran importancia para poder alcanzar la velocidad a la que corre el guepardo. Dorsalmente, el color de su pelaje es amarillo pálido y tiene pequeñas manchas de forma ovalada, las cuales se extienden por todo el cuerpo. Ventralmente, su coloración es aún más pálida o incluso blanca. La cola posee el mismo patrón de manchas que el resto del cuerpo, con la diferencia de que en el último tercio de esta se observan unos anillos de color negro y el extremo de la punta es de color blanco. Por otro lado, en un tiempo se creyó que el guepardo rey en pantalla se clasificaba en una especie distinta, Asinonyx rex, por tener un patrón diferente en su pelaje, cambiando en este las manchas ovaladas por unas más grandes y alargadas y, en la parte dorsal del animal, líneas muy largas llegando hasta la cola. A pesar de esto, en la actualidad se sabe que el guepardo rey es simplemente una variación del guepardo normal y que el patrón distinto de su pelaje se debe a una mutación heredada por un alelo optosómico recesivo. Las hembras de guepardo tienen hábitos solitarios, excepto cuando están cuidando a sus crías, a las cuales se alimentará y enseñará a cazar hasta los 18 meses, cuando la abandonarán para que ella vuelva a entrar en época reproductiva. Por otra parte, los machos pueden ser solitarios o pueden formar grupos de tres o cuatro individuos, generalmente hermanos. Los guepardos son los únicos grandes felinos que no pueden rugir. En cambio, producen este sonido que puede ser un poco gracioso para un animal de su envergadura. Lo usan para llamar a sus crías u otros guepardos que estén cerca. Al momento de caza, los guepardos se acercan a sus presas lo más que puedan sin ser detectados, para así poder emprender una carrera rápida, pero muy corta, ya que si no atrapar rápido su presa, se dará por vencido, descansará y seguirá buscando más alimento. La reproducción en guepardos es un acto para nada romántico. El macho sostiene fuertemente a la hembra, mordiendo su cuello por la espalda, para que ésta no escape rápidamente. La cópula no dura más de un minuto, y luego de ésta, ambos, macho y hembra, no vuelven a verse jamás en su vida. La pelea entre coaliciones de machos por reproducirse con una hembra puede ser muy violenta y llegar hasta la muerte en algunos casos. Los machos pueden durar largo tiempo peleando entre ellos, hasta que la hembra se levante y acceda a parearse con alguno. Al final, la hembra accede a uno y los demás tendrán que abandonar el lugar. El guepardo alcanza velocidades entre 95 y 115 kilómetros por hora. Esto se debe a la forma de todo su cuerpo. Su cabeza, pequeña y aerodinámica, junto con sus patas largas y delgadas, ayudan a disminuir la resistencia del aire. Por otra parte, sus músculos no son tan pesados, traduciéndose en más aceleración. Una vez que alcanza la máxima velocidad, algunas características únicas únicas ayudan a sostenerla. El guepardo cuenta con una columna vertebral muy flexible, al igual que los huesos de la cadera y de los hombros, permitiendo así que las patas traseras y delanteras estén lo más cerca posible cuando las lleva debajo de su cuerpo. Y luego de eso, dar una gran zancada en donde las patas están totalmente alejadas, logrando así más de 7 metros por zancada. El guepardo corre tan rápido que pasa más tiempo en el aire que en la tierra, llegando a tener las cuatro patas en el aire dos veces por zancada. Su larga cola es utilizada para dar equilibrio cuando da curvas repentinas. También es el único felino que no retrae completamente sus garras. Estas están siempre expuestas y le brindan agarre al momento de la carrera, algo así como si tuviera unos guayos. Estas últimas modificaciones le dan al guepardo tracción al momento de correr tras sus presas, especialmente las pequeñas. Pero su gran velocidad tiene un costo, y este se traduce en que los guepardos no pueden correr a grandes velocidades por mucho tiempo, ya que su cerebro se sobrecalentará y podría llevar a la muerte. Sus presas preferidas, las gacelas, pueden tomar provecho de esto, ya que poseen un área nasal más larga lo cual les brinda refrigeración al respirar mientras huyen. Estas gacelas, por lo tanto, pueden aguantar más tiempo corriendo a gran velocidad. Las crías de guepardo son víctimas de innumerables situaciones que impiden que éstas lleguen a estado adulto, como predación por leones, extravío cuando la madre está cazando o simplemente por condiciones de salud. Pero la que veremos a continuación es una de las causas más comunes de muerte temprana en crías de guepardo. Tres guepardos machos se acercan sigilosamente a la hembra con sus crías. Pero, ¿qué significa esto para las crías? Sí, las coaliciones de guepardos machos pueden matar a las crías de cualquier hembra para poder lograr su objetivo, que es reproducirse, ya que las hembras no son receptivas mientras cuidan a sus cachorros. Los guepardos machos se abalanzan sobre la hembra. Luchan algunos minutos, esperando a que la hembra acceda a aparearse con alguno. Pero lo que no saben es que ella está cuidando a sus cachorros. Al final se dan por vencidos, pero se dan cuenta de la ubicación de los cachorros cerca de la hembra. Los cachorros indefensos intentan huir, pero al ver que no pueden ir muy lejos, deciden hacer frente a los adultos. Al parecer su valentía los ha librado de la muerte por primera vez en su vida. Pero estas no son las únicas amenazas hacia el guepardo. Desde hace siglos, estos animales han sido capturados, bien sea para tenerlos como mascotas o para cazar otros animales. Hoy en día, la caza furtiva ha hecho que la población de guepardos baje drásticamente. Esto junto con la disminución de su área por parte de granjeros quienes los asesinan por pensar que hacen daño a su ganado, sabiendo que solo el 3% de animales de granja cazados han sido por acción del guepardo.